Paula de la Fuente, La Voz de Medina y Comarca. Usted ayer hacía referencia a Medina del Campo como municipio que prevé reabrir su mercadillo el domingo. ¿Qué diferencia a esta localidad de otras, como Tordesillas, que celebró su mercadillo el martes, o Iscar, que emitió un bando por el que ayer mismo se iba a llevar a cabo dicha apertura? El alcalde de Medina asegura que únicamente se permitirá que 18 vendedores dedicados a comerciar con alimentos de primera necesidad, así como alimentación en general, serán los que reabran el domingo, absteniéndose de dicha apertura aquellos otros 162 que comercializan con otros productos como ropa. ¿Estarían aún así, como dijo ayer, incumpliendo la normativa? Vamos a ver. Según la norma, los mercadillos, los mercadillos generales, es decir, no los mercadillos de comida, sino los mercadillos generales, no pueden abrir hasta la fase 1. Los lugares a los que usted hace referencia, como Iscar, Tordesillas, no están en fase 1, con lo cual no se pueden abrir los mercadillos. Pero es que hay algo que dice el Boletín Oficial del Estado del 3 de marzo en la orden de 386, en la que se tiene que comunicar a la autoridad sanitaria la apertura. He de decir que Medina del Campo lo hizo y nosotros le pudimos explicar que no están en la fase 1, pero de Iscar y del otro municipio que me decían era Iscar y Tordesillas no tenemos comunicación. Es competencia los municipios. Los municipios tienen que hacer esa vigilancia y, desde luego, tienen que decírselo a la autoridad sanitaria porque, evidentemente, no se puede hacer. El tema de que sean mercadillos y sea de alimentación, pues eso lo tienen que especificar bien claramente para que se valore si eso se puede hacer o no se puede hacer. Pero, desde luego, los mercadillos generales, con venta de todo tipo de cosas, eso de momento no se puede hacer hasta que no se esté en fase 1.